... ...aquí en la capital del Uruguay, partido correspondiente a la ida de octavo de final de la Copa Bridgestone Libertadores, con un Racing que terminó primero en su grupo y en definitiva con el Montebeo Wons. Vamos al banco de Racing, que esta noche tiene estos jugadores a las órdenes de Coca, Mario. Ibáñez, el arquero, Lolo, Bogoril, los defensas, Acevedo, Díaz, Sinauel, los volantes, Brian Fernández, único delantero. ...realmente origina este equipo de Racing. Exacto, Julio, lo que más le gusta a Racing es llegar bien rápido al arco del equipo adversario y por eso no demora mucho en el mediocampo, trata de darle... Cerro, otra vez para Piyud, ahí desborda. ...atención, viene dominando Piyud, Piyud y el envío, sacaba la pelota Santiago Martínez y posteriormente al córner la va jugando Alex Silva, estiro de esquina para Racing. Lo más peligroso del conjunto argentino, de Racing, viene con un centro que se lanza desde la derecha hacia la izquierda. Ganó bien Wonders ahora por arriba. Se hacen sentir los hinchas de Racing rompiendo la noche Montevideo. Le va a pegar Marcos Acuña, ahí viene Acuña, atención, el envío. Se acaban a medias, otra vez el disparo y aparece Burián, quedándose muy bien con la pelota Burián tras el remate que no tuvo finalmente consecuencias para el guardameta uruguayo. Aquí responde Wonders. La pelota venía para el Barracín. Estaba dando una mano Marcos Acuña. Ese es Santiago Martínez, ese es Gastón Rodríguez totalmente solo. El pelotazo venía para él, que bien quitó la pelota y la sacó notablemente Iván Piyud cuando era complicada la situación para Racing. Estaba muy solo Gastón Rodríguez. Bowe, otra vez con la pelota, el número 7. Viene Bowe, el remata al arco. Señoras y señores, hay saquetes del arco para Wonders. Yo diría que ha sido la primera jugada ciertamente de riesgo del partido. Acá viene, mirá que bien se mete entre los tres defensas de Wonders. Terminan lanzando muy cruzado el remate y por eso no lleva todo el peligro que bien pudo haber aportado Bowe con esta ejecución. Pero nos acaba... Ahora Grimi. Hucharía la pelota para Milito. El golpe de cabeza de Milito. Cerro. La pelota viene para Bowe. Atención, viene Racing. Engancha y se juega la personal. Va dominando Bowe. El envío, el golpe de cabeza. Y la pelota se va afuera. Muy cerca del arco. Señoras y señores, se ha salvado milagrosamente el Montevideo Wonders. Ahí saque este es del arco para el equipo uruguayo. Parecía que Bowe habría demasiado la pelota y sin embargo toma la distancia necesaria para evitar el control de la defensa, para que bueno, no lo intercepte. Y acá viene el centro, al segundo palo. Ese centro que tanto le cuesta a las defensas uruguayas. Después no es bueno el cabezazo. Entró Cerro. Cerqueó en el área para aplicar el golpe de cabeza. Ya y Wonders va. La pide Alba Racine. Aquí viene Alba Racine. La pelota para Bellini. Lo tiene. Enganchó para ese grito. Lo tiró. Tapó notablemente esta vez el arquero. Espectacular. Fantástico. Impresionante. Extraordinario. Lo que hizo Sebastián Saja frente al remate. De Bellini irá el primer tanto del partido. Buenísima toda la jugada que hace Wonders. Querían saber por qué ataja Saja. Acá tenés la muestra. Bien clara de lo que es este arquero argentino. Notable el desborde. La combinación de Wonders llevando la pelota. Primero del medio hacia la derecha. Después otra vez los saqueros de la Racing. Hay que recordar que este jugador Bellini lo estuvo inscripto en Copa Libertadores de América para la fase regular. Que le permitió la clasificación precisamente al equipo bohemio. Exactamente. Con esa camiseta estaba Kevin Ramírez. Y es que una vez que se confeccionó la lista se fue a préstamo a Miramar Misiones. Equipo de segunda división. Va dominando Bowe. Qué bien se sacó la marca de encima. Le pega el arco. La pelota. Vivo Oriando termina en el pecho del cachorro. Burián activo. Bowe participativo en el juego. Generoso en el esfuerzo. El número 7 de Racing. Y acá desacomoda bien al defensa. Logra. Salía cortando el Mago Santos. Ya pierde. Ahí está Oscar Romero. La pelota para Bowe. Bowe enganchó. Mano a mano con bueno. Buscó al medio. Entrega muy buena para Acuña. Le pega. Acuña le pega. Tiró. Tapó notablemente. Esta vez el arquero salvó sensacionalmente el cachorro Burián. Una gran jugada que terminó Acuña. Y que solventó notablemente el guardameta del equipo Charrua. Yo atajo igual que mi rival. Es lo que quiso decir Burián en esta atajada. Notable el arquero de Wanders. Ante una filtración muy importante a Racing. Encuentra el espacio. Por primera vez la pelota va al lugar que tiene que ir. Bowe desengancha. Se lleva a dos rivales. Deja el lugar abierto para el ingreso de Acuña. Y el zurdazo encuentra bien parado a Burián. Salvó a Wanders el arquero uruguayo. Señoras y señores. Se ha terminado el primer tiempo aquí en Montevideo. Que había reservado para los últimos minutos de la primera parte. Lo mejor de este plato. Hacemos una pausa. Retornamos en un instante. Para vivir lo más importante de los primeros 45 minutos. Correcto. Gracias Mario. Un saludo para toda la gente que en definitiva nos envía mensajes. Italo Ortiz es otro que pasó por Racing. Chupete Vázquez. Es muy buena la que me acaban de pasar. Dos hermanos que jugaron uno en cada equipo. Carlos Chupete Vázquez como lo acabas de mencionar en Racing. Y Sergio Pichirica Vázquez en Wanders. Claro. Y otro que también en algún momento hizo época en Racing. Juan Carlos Mesías. Un lateral izquierdo concretamente de Nacional. Me lo pasaba el amigo Mario Razo. Está Gerardo Peluso. Sí, sí. Martín Lazarte que me dice el flaco Valerio. Es verdad el flaco Valerio. El flaco Valerio. El Wander tiraron la pelota afuera. Vio sangre, sacó tarjeta. Aquí le van a pegar por intermedio. De Marcos Acuña. Vendrá el número 17. Atención. Sacaba en la pelota media. Otra vez Romero tiró. Apenas afuera. Muy cerca del arco defendido por Burián. Al saque de meta corresponde al equipo uruguayo. Racing atropella. Intenta meter la camiseta a la historia. Al frente. Algunas decisiones del árbitro que pueden ser cuestionables. El partido está cambiando. Se está haciendo más de un partido de copa. Entregando la pelota Maxi Oliveira. Sacaba el capitán del equipo uruguayo. Ahí está Martínez. Para Reymundes que perdía. Ya viene picando Gustavo Bou. Aquí viene el delantero de Racing. Va Racing va. Aguanta la pelota Bou. Atención. El envío. El golpe de cabeza. Gol. 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 De Racing Brian Fernández. Con un golpe de cabeza. En el área chica. Recibió la pelota de Bou. Cuya prodigación había sido muy importante en Racing. Lo habíamos destacado en todo el primer tiempo. Y con golpe de cabeza de Brian Fernández. Racing encuentra un empate en el final del partido. Que sabe a mucho premio para el equipo de Avellaneda. Y a un castigo durísimo para Montevideo Wanderers. Qué pelota que mete Bou. Primero aparece solo por derecha. Levanta la cabeza. Gira. Engaña al defensa. Y después mirá dónde mete el balón con la pierna izquierda. Una penetración también muy importante de Brian Fernández. Para meter la pelota arriba. Contra el travesaño. Mirá dónde mete bien la pelota con la zurda. Cabezazo arriba. Nada que hacer para el arquero Gurian. Empate de Racing. Empata. Porque es un grande. Una oportunidad. Y la mandó a gobernar. Decimos sexto gol de Racing en la Copa. Tercero para el 9 de Brian Fernández. Un empate importantísimo. Que sacaba a pie firme. Rechazando Olivera. Y en este momento el señor Pericles Cortés de pésimo arbitraje. Pésimo arbitraje. Ha dado por finalizado este partido que han empatado 1 a 1. Frente a un buen marco de público en el parque central. Wanderers y Racing anotó el Mago Santos para el equipo uruguayo. Empató posteriormente Brian Fernández para el equipo argentino. Bridgestone presentó el resumen del partido. Your Journey, Our Passion. And AUTOM���as y Racingan en el área de México. Men honors elkamese de Power deاف aleación Quómico. Se ha dado unäusch de loco Regional. Sobre todo esto le d' Hoff Canal 2016. En este momento el último difdirect en el Game winning.